Hasta cuando te sigo desperdando Tú solo llamas, que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana, pero tú me pasas pensando Quieres que nos las blendamos, quieres que las ven brillando A ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puta de Lambo, y ese tosito rico de Lambo Dice que yo me muero mañana, mi chupita es la única Te arrojo después manda marihuana, no te tengo mi música Me enamoré de una puta, y créeme ya no me enamoró Mi único amor es la plata, y me dejó más pachero solo Ser el capitán de Tola, ser el projero de estar solo Muchas quieren de mí, pero na, 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 pues mami Ando pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Talo como la puerta de Lambo, y ese tosito rico de Lambo Ando, millones contando, con el fira atando En el distrito bacaneando, y en las rocas lo andamos raggedeando Y los giles mirándose, todas las mujeres mojándose Estoy en la mira, solo sé, no lo sé, solo sé que ando pa' ti Canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Talo como la puerta de Lambo, y ese tosito rico de Lambo Dice que yo me muero mañana, mami, tú viste la única Te arreglo de acuerdo con mando marihuana Y siéntese con mi música Ayer lloré por una puta, y créeme mujer ya no lloró Lo único que pienso en dineral, pichazo déjame saló El murciélago, mami Ando, millones contando, con las bandas gastando En el distrito bacaneando, y en las rocas lo andamos raggedeando Y los giles mirándose, todas las mujeres mojándose Estoy en la mira, solo sé, no lo sé, solo sé que ando pa' ti Hasta cuando, te sigo desperdando Tú solo llamas, que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana, pero tú me pasas pensando Quieres que no las blendamos, te quieres que las vean brillando A ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Talo como la puerta de Lambo, y ese tosito rico de Lambo Dice que yo me muero mañana, mi chupita es la única Te rebuelto pues manda marihuana, y no detengo mi música Me enamoré de una puta, y créeme ya no me enamoró Mi único amor es la plata, y me dejó más pachero solo Ser el capitán de Tola, el cero pero espero estar solo Muchas quieren de mí, pero na, 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 pues mami Ando pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Talo como la puerta de Lambo, y ese tosito rico de Lambo Ando, millones contando, con el fira atando En el distrito bacaneando, y en las rocas las andamos raggedeando Y los chiles mirándose, a las mujeres mojándose Que estoy en la mira, solo sé, no lo sé, solo sé que ando pa' ti Canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Talo como la puerta de Lambo, y ese tosito rico de Lambo Dicen que yo me muero mañana, mami tú viste la comunica Te revuelto comando marihuana, y siéntete con mi música Ayer lloré por una puta, y créeme mujer ya no lloró Lo único que pienso es en dineral, picha eso, déjame saló En serio me gusta la pistola, tengo un cuadrilo, mami de oro Soy mi pal de foto, ahorita arranja Ahora te quieren dejar ir nomás El murcielo, mami Ando, millones contando, con las bandas atando En el distrito bajanando, y en las rojas lo andamos tragediando Y los chiles mirándose, a las mujeres mojándose Que estamos en la mira, solo sé, no lo sé, solo sé que ando pa' ti Hasta cuando te sigo desperdando Tú solo llamas, que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana, pero tú me pasas pensando Quieres que no las blendamos, te quieres que las vean brillando Pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arrogramos la puerta del Lambo, y ese tocito rico del Lambo Y sé que yo me muero mañana, mi chupita es la única Te arroga después manda marihuana, y no te tengo mi música Me enamoré de una puta, y créeme ya no me enamoró Mi único amor es la plata, y mi mamá pachero solo Ser el capitán de Tola, ser el profeero de estar solo Muchas quieren de mí, pero na, 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 pues mami Ando pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Tengo como la puerta del Lambo, y ese tocito rico del Lambo Ando, millones contando, con el cura atando En el distrito bacaneando, y en las rocas las andamos raggedeando Y los chiles mirándose, todas las mujeres mojándose Que estoy en la mira, solo sé, no lo sé, solo sé Que ando pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo, y ese tocito rico del Lambo Dice que yo me muero mañana, mami tú viste la monica Te arrojaste cuando manda marihuana, y no te tengo mi música Ayer lloré, por una puta, y créeme mujer ya no lloró Lo único que pienso es en dineral, picha eso, déjame saló En serio me gustan las pistolas, tengo un cotrilo, mami de oro Si mi pal de fotos ahorita arranja Ahora te quieren dejar ir nomás El murciélago, mami Ando, millones contando, todas las bandas batando En el distrito bacaneando, y en las rocas las andamos raggedeando Y los chiles invidiéndose, todas las mujeres mojándose Que estamos en la mira, solo sé, no lo sé, solo sé Ando, 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 ando Hasta cuando, te sigo desperdando Tú solo llamas, que de una llave le caigo Yo no sé el mañana, pero tú me pasas pensando Quieres que nos las blendemos, quieres que las ven brillando Pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puta de Lambo, y ese tosito rico de Lambo Dices que yo me muero mañana, mi chiquita es la única Te arrojó después, manda marihuana ¿Dónde está con mi música? Me enamoré de una puta, y créeme mujer no me enamoró Mi único amor es la plata, y mi mamá pachero solo Ser el capitán de Tola, ser el profeero de estar solo Muchas quieren de mí, pero na, 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 pues mami Ando pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Solo como en la puerta de Lambo, y ese tosito rico de Lambo Ando, millones contando, con el fira atando En el distrito bajaneando, y en las rojas lo andamos raggedeando Y los chiles envidiándose, todas las mujeres mojándose Que tosito rico de Lambo, y ese tosito rico de Lambo Y ese tosito rico de Lambo Dices que yo me muero mañana Mami, tú viste la única, te revuelto comando marihuana Y tú me deseo con mi música Ayer lloré por una puta, y créeme mujer ya no lloró Lo único que pienso en dineral, piche eso déjame saló En serio me gusta la pistola Hola, yo me encuentro en trilo, mami de oro Si mi pala fue toda el tarranja Pero te quieren dejar en el amor Ja ja El murciélago, mami Ando, millones contando, con la banda bajando En el distrito bajaneando, y en las rojas lo andamos raggedeando Y los chiles envidiándose, todas las mujeres mojándose Que estamos en la mira, solo sé, no lo sé, solo sé Ando, 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 ando Hasta cuando te sigo despertando Tú solo llamas, que de uno yo ahí le caigo Yo no sé el mañana, pero tú me paso pensando Quieres que no las blendamos, quieres que las vean brillando Pa' ti, canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando No, 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 no Te arrojamos la puesta de Lambo Y el citocito rico de Lambo Y si es que yo me muero mañana Mi chupita es la única Te arrojamos comando marihuana Y no te tengo mi música Me enamoré de una puta Y créeme ya no me enamoró Mi único amor es la plata Y me dejó más pachero solo Ser el capitán de Tola Ser el capitán de Tola Muchas querés de mí, pero na, na, na Pues mami, estoy pa' ti, canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Talo como la puesta de Lambo Y el citocito rico de Lambo Ando, me vienes contando Con el cuiré atando En el distrito bajaneando Y en las rojas lo andamos raggedeando Y los chiles mirándose Todas las mujeres mojándose Que estoy en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Talo como la puesta de Lambo Y el citocito rico de Lambo Y si es que yo me muero mañana Mami, tú viste la única Te arrojamos comando marihuana ¿Dónde tengo mi música? Ayer lloré por una pudor Y créeme, mujer, yo no lloro Lo único que pienso es dineral Picha eso, déjame solo En serio me gusta la pistola Yo no encontré los mami de oro Son mi pal de foto al tarranjá Pero no te quieren dejar en el mamá ¡Ja, ja! ¡Uh! El murciélago, mami Ando Millones contando Todas las bandas batando En el distrito bajaneando Y en las rojas lo andamos tragediando Y los que le envidiándose Todas las mujeres mojándose Que estamos en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que ando pa' ti Y en las Combociones Todas las mujeres mojadas Con el frío después En el segundo Son mi paliza Todas las mujeres sons Todas las mujeres Todas las mujeres Son mi paliza Ni un demonio Todas las mujeres Todas las mujeres Todas las mujeres Quiero que la vean brillando Pa' ti canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puta de Lambo Y ese tocito rico de Lambo Dicen que yo me muero mañana Mi tupita es la única Te revuelto fumando marihuana Dándete con mi música Me enamoré de una puta Y créeme ya no me enamoré Mi único amor es la plata Y me dejó más bachero solo Ser el capitán de Tola Ser el peor pero estar solo Muchas quieren de mí pero na, na, na Pues mami estoy pa' ti enamoré Ando pa' ti canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puta de Lambo Y ese tocito rico de Lambo Ando, me vienes contando Con el furia atando En el distrito bacaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los quiles mirándose Todas las mujeres mojándose Que estoy en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puta de Lambo Y ese tocito rico de Lambo Dice que yo me muero mañana Mami tú viste la comunica Te arrojamos la comanda marihuana Y siéntete con mi música Ayer lloré por una puta Y créeme mujer ya no lloré Lo único que empezó en dineral Pichazo déjame saló En serio me gusta la pistola Yo me encontré lo mami te arrojó Si mi pal de foto al tarranjá Pero te quieren dejar ir nomás Ya, 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 ya El murciélago, mami Ando, me vienen contando Con las bandas batando En el distrito vacaneando Y en las rojas las andamos raggedeando Y los quiles invidiándose Todas las mujeres mojándose Que estamos en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que ando pa' ti Está cuando te sigo despertando Tú solo llamas Que de una llaura le caigo Yo no sé el mañana Pero tú me pasas pensando Quiere que nos la blendemos Quiere que la vean brillando Pa' ti, canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puta de Lambo Y ese tocito rico de Lambo Dice que yo me muero mañana A mí tú piste la única Te revuelto por mandarme marihuana Dándete con mi música Me enamoré de una puta Y créeme ya no me muero How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls, inside What's wrong with my mind I can't see anything I find When I look at myself I see nothing good I see all the flowers Me enamoré Mi única amor es la plata Y me enamoré de bachero solo Ser el capitán de tabla Ser el preferido de estar solo Muchas quieren de mí pero na, 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 na Pues mami, estoy pa' ti enamoré Ando pa' ti, canciones cantando Pa' que tú estés me vayas mojando Pa' que tú estés me vayas mojando Talo como en la puerta de Lambo Y ese tocito rico de Lambo Ando, millones contando Con el furia atando En el distrito bacaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y lo que le envidiéndose Pa' que las mujeres mojándose Estoy en la mira No lo sé, no lo sé Solo sé que ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú estés me vayas mojando Talo como en la puerta de Lambo Y ese tocito rico de Lambo Dice que yo me muero mañana Mami, tú viste la comunica Te arreglo de comando marihuana Y siéntete con mi música Ayer lloré por una putada Y créeme, mujer, ya no lloré Lo único que pesó en dineral Piche eso, déjame saló En serio, me gusta la pistola No tengo trilo, mami, te oro Si me pongo el foto, ahorita arranja No te quieren dejar de nomás Ja, 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 ja El murciélago, mami Ando, me lleno contando Con las bandas gastando En el distrito bacaneando Y en las rocas lo andamos raqueando Y los que le envidiéndose Pa' que las mujeres mojándose Que estamos en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que ando pa' ti Hasta cuando Te sigues despertando Tú solo llamas Que de uno yo ahí le caigo Yo no sé el mañana Pero tú me pasas pensando Quieres que no las blendamos Quieres que las vean brillando Pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo Y ese tortito rico del Lambo Y si es que yo me muero mañana Pa' mi chupita es la única Te arrojamos por manda marihuana ¿Dónde estés con mi música? Me enamoré de una puta Y créeme ya no me enamoró Mi único amor es la plata Y me enamoré de una puta Y me muevo parcherando tu alone Seré el capitán de Tola Ah, prefiero esperarte solo Usa que eres de mí, pero na, na, na Pues mami, estoy pa' ti una mano Ando pa' ti, canciones cantando Pa' que tú y te me vayas mojando Talo como la puerta de Lambo Y este todito rico de Lambo Ando, millones contando Con el cuiré atando En el distrito bajaneando Y en las rojas lo andamos tragediando Y los que le envidiándose Pa' las mujeres mojándose Que estoy en la mirada Solo sé, no lo sé Solo sé que ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú y te me vayas mojando Talo como la puerta de Lambo Y este todito rico de Lambo Dice que yo me muero mañana Mami, tú viste la única Te arrobo de acuamando marihuana ¿Dónde te hago mi música? Ayer lloré por una pudor Y créeme, mujer, ya no lloré Lo único que pienso es dineral Picha eso, déjame saló En serio, me gusta la pistola Enrique, envidiándose Toda la mujer mojándose Que estamos en la mirada Solo sé No lo sé Solo sé Ando, 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 ando Hasta cuando Te sigo desperdando Tú solo llamas Que de una llave le caigo Yo no sé el mañana Pero tú y me pasas pensando Quieres que no las blendemos Quieres que las vean brillando Pa' ti Canciones cantando Pa' que tú y te me vayas mojando Talo como la puerta de Lambo Y este todito rico de Lambo Dice que yo me muero mañana Mami, tú viste la única Te arrobo de acuamando marihuana Mándete con mi música Me enamoré de una puta Y créeme, ya no me enamoró Mi único amor es la plata Y me doy más bachero solo Ser el capitán de Tola Ser el profeero de estar solo Muchas quieren de mí, pero nada, nada, nada Pues mami, tú pa' ti, namoré Ando, pa' ti Canciones cantando Pa' que tú y te me vayas mojando Talo como la puerta de Lambo Pa' que tú y te me vayas mojando Talo como la puerta de Lambo Y este todito rico de Lambo Dice que yo me muero mañana Mami, tú viste la única Te arrobo de acuamando marihuana Y siéntete con mi música Ayer lloré por una puta Y créeme, mujer, ya no lloró Lo único que pienso en dineral Pichazo, déjame salo En serio, me gusta la pistola Yo tengo un cuadrillo, mami, te oro Son mi pal de foto, al taranja Pero te quieren dejar de no más Ja, ja El murciélago, mami Ando Me lloro contando Pa' la banda